Martín, no. Hijo, hijo. A ver, abra la boquita. Si el bebé salió igual a Martín. Yo no podría soportarlo. Necesitas ayuda con Martín, ¿ok? ¿Cómo te llevas con la búsqueda niñera? Pésimo. Yo ni siquiera voy a contestar el teléfono. Martín, para. Martín, para. Martín. Martín, ¿alienan Dátilis? Tenemos una nana nueva. Ella trabaja con él, pero es filipino. ¿Hay algún problema con eso? Comunicación es comunicación. Puede enseñarle en ruso si quiere. Esto es muy bueno. La luz es lo mejor que le ha pasado a nuestra familia. ¿Alguna vez pensaste que podríamos tener una comida familiar como esta? Esto es solo un comienzo, amor. ¿Masarrab? ¿Antadilis? ¿Sabíamos, Salama? ¡No! Luz, está lavando el cerebro a Martín. Tenemos que echarla. Amor, relájate. Estoy protegiendo a Martín de una vieja filipina chica y dulce. Puma algo. Puma algo. El baby lo necesita. Lo está envenenando. Lo ponen en mi té. También lo ponen en mi champú. Lo ponen en la base de dientes. Luz, encontraste en tu auto. ¿Tú te estás volviendo loca? Esto no es una conspiración contra Diana Castillo. Tomás. Yo no te estoy engañando y el alumno quiere robarte a tu hijo. Las personas que están allá abajo son nuestros empleados. A los que le pagamos para que cuiden a nuestro hijo enfermo. Ella no es tu mamá. Yo lo soy. Yo le pago para que te cuide. Eres mi empleada, así que te vas a callar y solo vas a hablar cuando se te dirija la palabra. Estamos. Sí, señora. ¿Todo está bien, mamá? Nooooooooooo Nooooo